MÁXIMA VELOCIDAD MÁXIMA VELOCIDAD Para moto, para auto, camioneta, para diésel, para autos híbridos, de todo lo encuentran aquí con nosotros. Por supuesto, mencionen máxima velocidad para que les den un precio súper especial. Recuerden que estamos ubicados en Avenida Universidad, número 160, ex Hacienda Candiani. Aquí nos encuentran. ¿Hoy domingo también está abierto, Merlito? No, de lunes a sábado está abierto, así es que pueden venir y por supuesto mencionen. Y pues bueno, mis queridos amigos, yo te recuerdo que nos sigas en nuestro canal de YouTube Máxima Velocidad TV. Recuerda seguirnos, pícale a la campanita que aparece ahí abajo para que tengas todas las notificaciones de los videos que subimos día con día para ti. Y por supuesto, también yo te recuerdo que si tú tienes aluminio, pez, cartón, todo el fierro que quieras vender, ¿qué estás esperando? Llévalo con nuestros amigos de Desechos Industriales para ti. Tienen dos sucursales en Avenida Universidad, no, en Símbolos Patrios número 5, símbolos Patrios número 5, adelantito de Walmart, ahí los encuentran. Y también en Ani Mastrujano, kilómetro 8.5, carretera Porto Ángel. Ahí los encuentran hoy domingo, si está abierto, pueden ir, lleven todo su aluminio, su pet, mencionen máxima velocidad y todo lo que lleven, por supuesto, le darán su dinero de contado. Y pues bueno, mis queridos amigos, amigas, con eso nos despedimos, diría Merlito, ya nos cansamos, ahora sí, al 94%, nos merecemos S6 para estar al 100%. Así es que, pues bueno, con eso se despide usted su amigo conductor Adriana, besos. Bueno, campines y campines, yo les quiero recomendar varias cosas. Primero que nada, muchas gracias a los chavos del club de autos clásicos aquí en Oaxaca, que me prestaron sus coches, los hace varios meses. Ya tiene este, este evento fue hace varios meses, que fue donde los escogimos como mejores del año, porque se reunieron mínimo 12 coches clásicos, que fueron los que presentamos hoy. Y la verdad, hay que mantenerlos, que funcione la batería, hacer esa afinación, hacer esos cambios de aceite, porque esos carros casi están guardados, no los usan mucho. Y no, el día que hay una caravana, hay un evento, pues hay que prepararlos y limpiarlos y acomodarlos, echarlos a andar, porque a veces no fallan. De hecho, un coche de ellos andaba fallando, una mala marcha, no sé qué, entonces, gracias a los chavos que nos prestaron sus coches. Y les recuerdo que el día 12 de febrero va a haber caravana internacional del día del auto antiguo, clásico o vintage, como ustedes le quieran decir. Y están totalmente invitados, más en gratis. Nos reunimos en la fuente de las 8 regiones, y ahí nos vamos a ir en caravana al Pañuelito, que es ahí por el andador turístico, Adriana, y vamos a estar un rato exhibiendo los coches para que la gente los vea. Y luego después vamos a la universidad, en frente del gimnasio de SU, donde nos vamos a estacionar y ahí se van a poder tomar fotos con los carros. Así que los invitamos, amigos, va a estar muy padre. Y bueno, también les quiero recomendar a toda la gente que si usted necesita balatas, tambores, discos, clutch, vaya con los amigos de Servicloss y Frenos, que tiene una promoción en el rectificado de tambores y discos. Si menciona el programa Maxima Universidad, porque tienen un equipo especial de alta gama, que solamente ellos lo tienen. Voy a poner aquí un video de cómo están rectificando un disco. Tienen varias rectificadoras, y la verdad, son expertos. Visitoros en Prolongación de Calzada Madero, 1702, a un lado de la U. Le mandamos un saludo al buen Manolo, y por ahí nos vemos pronto. Y también les quiero recomendar que próximamente aquí, en la agencia Mercedes-Benz, va a estar el auto de Mr. Williams. ¿Qué dijo? Sir Williams, como le dicen allá en Londres. Sir Williams va a estar este Mercedes-Benz aquí, precisamente aquí, y vamos a estar grabándolo para todos ustedes. Y vamos a invitar a la gente a que venga a tomarse fotos y a verlo, para que también conozcan el aceite de Petronas, que aquí lo venden y aquí lo instalan. Y por último, ya quiero mandar un saludo a mi hijo Rafael Ángel Chino Racing, que estuvo participando allá en la Super Turismo. Y recuerden que si usted quiere ver su bocho correr así... Pues visítanos ahí, Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santa Anita, en la Ciudad de México. Es experto en bochos, ha sido campeón en los rincones, así que mejor no puede quedar su coche. Así que le mandamos un saludo, por ahí nos estamos viendo. Y qué más me falta, algo más. Bueno, próximamente vamos a tener muchos eventos, tanto de off-road como de autostuning. Este año voy a dedicarme a hacer eventos de autostuning con ciertos clubes, y también de off-road allá en Uchistán. Y espero que me acompañe el agua padriana en estos eventos, porque la extraño mucho. Estoy sufriendo por ella. Y bueno, gracias también a toda la gente que nos suscribe en las redes sociales, se me estaba olvidando. Facebook, Rafael Ángel González, Adriana Cruz, su Instagram, Adriana.Cruz. Síganle, dale pic, que no sube nada, pero sí subes. Ya, ya, próximamente ya, próximamente. ¿Cómo quieres que te sigan? ¿Vos de la mañana? Próximamente. Bueno, ya va. Próximamente, sí. Bueno, y bueno, pues gracias a todos los que visitan nuestras redes sociales. Gracias, se los agradecemos. Un saludo a mi hermano Federico Ángel González Mero, que está allá en México. Su Facebook es Máxima Velocidad TV MX, Instagram, TikTok y Facebook y YouTube. Así que visítenlo, denle like, y si quieren que vayamos a sus eventos a grabar, Adriana, un servidor, mi hermano Federico de México. Aquí voy a poner el teléfono para que nos marque, y lo verán miles y miles de gente, ¿sale? Pues nos vamos, amigos, porque puede ir en paz. El programa terminó. Espero que les vaya muy bien este fin de semana. Ya casi estamos entrando en febrero, febrero loco, y a chupar otro poco. Oye, aquí nos va a que chivones, Adriana. ¿No? ¿Cuándo es? ¿En abril? ¿No? En abril, a ver si nos vamos. Y bueno, me invitaron a Veracruz, un evento, pero tú dices, sí, vamos. Ya nos vamos, amigos, cuídense mucho. Gracias, Adriana, te ves hermosa, ¿eh? Trae chur, ¿eh? No crean que es la pura faldita, traes un churcito. Y bueno, pues Rafael Mero da bienvenida, gracias por la playera de Mercedes aquí, de Petronas. A ver si se ve. ¿Sí la vieron? ¿Sí la vieron, el anuncio? Bueno, pues nos vamos, amigos. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Pásen a todo dar. Recuerde, esto no fue televisión, esto fue Máxima Velocidad. Servicloss y Frenos te ofrece reparación general de frenos y clutch, rectificado de discos y volantes motrices, balatas, tambores, retenes, discos. Visítanos en prorrogación de Calzada Madero 1702, a un lado del AU Santa Rosa. Teléfono 132-0432. Servicloss y Frenos. Taller Mecánico Chino Racing te ofrece servicio mecánico en general para todas las marcas de autos y carnetas, frenos, suspensión, caja de velocidades, reparación de motores y adaptaciones para rancones y callejeros. Visítanos en la calle de Álvaro Obregón, número 35, Colonia Santanita, México. Teléfono 55-22-58-92-80. Chino Racing, somos tu mejor elección. Visítanos.